Cuando una barra del tendedero se nos va, tenemos dos opciones. Comprar otro, si este ya nos dio su rendimiento, o bien tratar de arreglarlo. La soldadura electrógena en este caso no es aconsejable puesto que los tubos son muy finos, esto viene soldado por robots, no viene soldado por personas, y en cuanto intentásemos soldarlo, nos comeríamos el tubo y terminaríamos de estropear el tendedero. Por lo tanto, hay que darle una solución, aunque solo sea para un uso provisional, una solución más cómoda, más rápida, menos agresiva, pero eso sí, igualmente efectiva. Lo primero que tendríamos que hacer sería, en este alambre que se nos ha desoldado, hacerle una anilla, una curva en su extremo, una curva como esa, en principio no la cerramos, la quedamos abierta, luego ya la cerraremos cuando terminemos la operación. En esa curva pasamos un alambre, un alambre que lo tiramos varias veces, lo tiramos varias veces, como un alicate que lo quedamos bien cerrado, y una vez que ya tenemos la curva y el alambre cogidos, tensamos el alambre, pasamos la primera vez sin pasar por la curva, solamente de tensión, y después lo volvemos a pasar otra vez por la curva que le habíamos hecho al alambre, lo pasamos otra vez, por la curva del alambre, tiramos de nuevo para pensar, tiramos de nuevo, volvemos a pasarlo, tiramos de nuevo y ya como no tenemos margen, ya no tenemos margen para pasarlo más, por la curva, lo que hacemos es girar sobre el alambre del tendedero, lo giramos todas las veces que podamos hasta quedarlo completamente pegado al tendedero, para evitar enganchones de la ropa y pinchazos nuestros. cuando terminamos, cuando terminamos, cerramos la anilla, y ya tendríamos nuestra barra de tendedero completamente arreglada, esa barra, luego si queremos ya quedarlo bien, podemos, darle con su poquito de pintura, darle con su poquito de pintura, ya lo tendríamos completamente hecho, salimos del paso y podemos seguir utilizando nuestro tendedero, espero que os haya servido, hasta la próxima.